Scream 6, reseña rapidita y sin spoilers por si te animas a verla este fin de semana que ya llegó a México. Esta sexta entrega retoma los hechos de la película anterior que es Scream 5, la cual si te perdiste pues te cuento de manera breve de que va, rapidísimo. Prácticamente en Scream 5 tenemos a dos nuevas personas que se sumergen en el manto de Ghostface para así atormentar a las protagonistas. Una de ellas pues es la actriz Jenna Ortega quien la ha estado rompiendo últimamente y bueno, que es hermana del personaje que se lleva más peso en esta película. La protagonista llamada Sam. Lo que tienen en común estas dos chicas es que ambas son descendientes del linaje del primer Ghostface. Al final resulta que no hay un Ghostface sino dos y uno de ellos resulta ser la pareja de una de las protagonistas, acompañada de un secuaz algo olvidable. En Scream 5 vimos el regreso de los personajes originales Sidney, Kale Weathers y el oficial Dewey. Este personaje que pues siempre apaleaban y que como quiera se levantaba y siempre sobrevivía y volvía a salir para la siguiente película. Bueno pues cabe resaltar que en Scream 5 supuestamente pues ya le dieron cranky y en Scream 6 no lo veremos. Teniendo estos hechos en cuenta sobre la película anterior vamos con Scream 6 y de que va de manera breve. Scream 6 continúa con la historia de las hermanas las cuales pues han decidido mudarse a Nueva York para intentar superar los hechos de la anterior película y todo ese trauma con Ghostface, este que las atormentaba y todo eso. Pero estas dos hermanas no estarán solas ya que la acompaña el grupo de personajes que vimos en anterior, los que si eran buenos y los que sobrevivieron. Para hacerle de nueva cuenta frente a Ghostface quien ahora estará atormentándolas en Nueva York. La cinta en un principio como que quiere despistar teniendo por un lado y de ahí pues parte toda la trama central de la cinta, toda la historia central. En donde si veremos a las dos hermanas estas intentar resolver el verdadero misterio, quien está detrás de este nuevo Ghostface. Lo que cabe resaltar es que este nuevo Ghostface pues tiene algo personal en contra de las protagonistas ya que dice que ella es la asesina al igual que su padre. Que prácticamente pues es mala por naturaleza, prácticamente va ligada al linaje de la protagonista que pues se resume a cuentas de que es la hija del primer Ghostface. De paso y eventualmente este Ghostface iría aterrorizando al grupo de amigos, los cercanos a las protagonistas. Y a la vez como ya vemos venir se agregan nuevos personajes que no aportan mucho pero pues que sirven para despistarnos y agregar más a ver quién puede ser el posible asesino. Durante el resto de toda la cinta veremos a Sam y al personaje de Gina Ortega pues intentar dar con el nuevo Ghostface. Quien conforme avanza la cinta pues comienza a hacer una que otra kill por ahí para al final... Mejor no te cuento. Bueno que al final como que termina siendo algo más de lo mismo en cierto sentido, en ciertos aspectos, pero pues no quiero entrar tanto en detalle para no hacerte spoiler. Cabe resaltar que para esta cinta el único personaje antiguo o de los icónicos de la saga que regresa pues es la reportera Gail Weathers. El Sidney se menciona un poco pero pues no sale como tal y el policía más icónico de esta saga, Dewey, pues bueno parece que sí se murió ahora sí de veras, por lo que no parece. Menciono a este personaje porque en cierto momento de la cinta pues yo planteé la posibilidad de que podría salir, aprovechando que es Screamy y que se toma la libertad para hacer ciertas cosas, pues yo dije que Sobreviva Dewey es un sello de la firma de esta franquicia. Hablando de franquicia, como tal la película se toma ahí una que otra parte del guión para comentarnos y hacerse como que burla a sí misma de que es una franquicia que ya está un poco subexplotada y que en esta cinta como en la anterior pues intenta pasar ese manto de los antiguos personajes a estos nuevos para que nos encariñemos con ellos y haya Screamy para rato. Con todo esto vamos al personaje más importante de la franquicia que es nada más y nada menos que Ghostface. Este nuevo Ghostface es de lo más destacable, su personalidad, el estilo de este es más brutal que en cintas anteriores. Si bien Ghostface a ratos parecía ser una burla para sí mismo en otras películas, bueno pues aquí se ve más imponente, más amenazante que en cintas anteriores. Me atrevo a decir que la personalidad y estilo de este Ghostface me ha resultado más agradable que otras versiones. Además que gran parte de la cinta es entretenida y se acompaña con varios momentos de suspenso bien armados en donde participa el principal, el Ghostface, el cual sí te mantiene al filo del asiento con su inminente amenaza. Al menos esto en gran parte de la película que tiene bien el mismo planteamiento de ver quién está detrás de la máscara, quién es el Ghostface y cuáles son sus motivos para atacar a los protagonistas. Pero para ello tendríamos que enfocarnos un poco más en el final de esta cinta y cómo acaba, quién es el verdadero Ghostface y todo esto, sus razones. Como en cintas anteriores donde al final pues bueno teníamos al Ghostface revelándose quién era y por qué atacaba a Sidney, ¿no? Pues aquí esa fórmula se repite como tal e incluso pues sí se puede llegar a sentir algo muy forzado. Por lo que si bien en gran parte de la película pues vienen manejando a este Ghostface intimidante, súper intrigante, que te mantiene al borde del asiento con su suspenso, con su misterio. Pues al final una vez que se revela quién es y sus motivos pues sí se puede venir un poco abajo eso. Pues en pocas palabras yo podría definir esta película como una remasterización de la primera cinta. Solamente que ahora sí que intenta presentarte a estos nuevos protagonistas que quieren continuar con la franquicia, con Ghostface. Y que bueno pues también da un poco de fanservice pues trayendo a personajes antiguos, ¿no? En este caso Gale Weathers. Y que bien el tono que agarra así algo más serio, algo más hardcore, algo más de suspenso, un poco más de seriedad. Pues bien podría haberse opacado por te digo ese final que bueno queda ahí como que algo cuestionable, ¿no? Y que yo no sé realmente si deje con ganas de ver más. La posibilidad de que sigan con la franquicia ahí está. Ya que estos nuevos personajes principales pues siguen con vida esperando pues a ver su chance de explotar la franquicia aún más. Es entretenida, palomera y seguro que a los fans de la saga sí les va a gustar. Pero la última palabra la tienes tú en los comentarios por lo que cuéntame tú qué opinas sobre. ¡Gracias!